btv.com.uy es el portal de BTV donde podés encontrar toda la actualidad. Visitando todo el país para llevarte lo mejor del Uruguay al mundo. Con un equipo periodístico comprometido y el mejor entretenimiento para toda la familia. Compartiendo lo que le gusta a todo el Uruguay, para que lo veas cuando quieras y donde quieras. Somos BTV. Somos bien de acá.